Soy Nuria Bellatti, directora del nivel inicial y estoy súper contenta de poder contarles que en El Jardín abordamos las metodologías activas donde los estudiantes investigan, exploran y vivencian distintas situaciones para aprender jugando en entornos conscientes, afectivos y alegres aprendiendo idiomas, artes, ciencia de manera integral. Trabajamos en la iniciación a la programación, al pensamiento computacional y robótica educativa. Para llevar adelante estas propuestas diseñamos e implementamos la utilización de kits educativos Esteamnea, generando producciones que posibiliten el desarrollo de competencias, saberes múltiples y digitales necesarios para el siglo XXI. Contamos con herramientas como tablet, notebook, impresoras 3D, ratones robóticos para desarrollar innovaciones educativas de abordaje interdisciplinar. Escuela Maker, aprender haciendo a través del trabajo colaborativo, despertando la curiosidad, fomentando la creatividad y el ingenio. En el marco de nuestro proyecto de Escuela Verde, nos comprometemos a fomentar prácticas sustentables, promoviendo procesos de enseñanza y aprendizajes vinculados con la educación ambiental. En nuestra institución creamos y generamos espacios para realizar la huerta escolar, para estar en contacto con el ambiente natural, observando, explorando, relacionando, preguntando y sobre todo, haciendo que el ambiente se transforme en el objeto de conocimiento. Propiciamos nuevas experiencias a nuestros alumnos desde las primeras infancias en competencias básicas comunicacionales de la escucha y el habla. Trabajamos para que los estudiantes puedan adquirir competencias lingüísticas con fuerte impronta comunicacional en la segunda lengua, inglés, ya que somos la única escuela en la Ciudad de La Plata en ser Centro Internacional de Exámenes Pearson. Vinculamos el aprendizaje de ajedrez de un modo progresivo, como por ejemplo con el juego dramático, la expresión gráfica, la vivencia corporal de los desplazamientos, para luego poder trasladarlos al tablero y al plano vertical, guiando la propuesta metodológica. Organizar las piezas del tablero permite ejercitar múltiples relaciones espaciales entre los objetos y ayuda a desarrollar la capacidad de espera. Desde los aspectos socioemocionales, nos brinda la oportunidad de aceptar los resultados, reconocer el error, entrenar la atención y desarrollar la concentración. Sabemos la importancia de la continuidad entre niveles. En NEA, desde el nivel inicial hasta el secundario, trabajamos de manera articulada con gradualidad de complejidad creciente, siendo nuestra prioridad asegurar la educación de calidad que potencie las oportunidades y centre en nuestros estudiantes como protagonistas de sus trayectorias. Aprendemos, jugamos, nos divertimos libremente, desarrollando múltiples actividades para llevar adelante nuestros pilares y proyectos institucionales. Los invitamos a conocernos y ser parte de nuestra comunidad educativa. ¡Gracias!